Vuelas en primera clase en alas de La Golondrina 94.3 Transmitiendo desde la ciudad de las palmeras Escuintla Para el litoral del pacífico, suroriente, suroccidente, boca costa Y volando más allá con el puro ambiente Nos es grato ser parte de esta zona cosmopolita De azúcar, ganado, mariscos, café, maíz y su gente trabajadora La Golondrina 94.3 Con los ritmos que te ponen en ambiente Formando parte de Cadena Caliente Una remesa es más que dinero Es el trabajo de un ser querido haciendo la tira Guatemala Por eso con la nueva app Remesas Van Trav Sus envíos son gratis Dile a los turcos, carguen, remesas Van Trav Haces latir, estés donde estés Visita nuestros centros de negocios El consumo de este producto causa serios daños a la salud Llegó el Oktoberfest 2019 La fiesta más esperada por los cerveceros de corazón Disfruta un mes lleno de promociones, conciertos y actividades especiales Junto al sabor de gallo, dorada ice, dorada trap, monte carlo, cabro reserva y moza gold Encuentra en redes sociales los establecimientos participantes de Oktoberfest La mejor fiesta cervecera del país Si vas a disfrutar, disfruta con calidad El consumo de este producto causa serios daños a la salud La fiesta que sabe tan picos y tus conch Limo, oranja, mandarina, naran, mandari, limón Mandari, limón, naranja Limo, oranja, mandarina, naran, mandari, limón Mandari, limón, naranja, están picos y tus conch Limo, oranja, mandarina, naran, mandari, limón Mandari, limón, naranja, están picos y tus conch Limo, oranja, mandarina, naran, mandari, limón Mandari, limón, naranja, están picos y tus conch Ajá Tan pico, ¡qué rico! El tiempo que realmente nos importa Es el que disfrutamos haciendo lo que nos gusta Somos estudiantes, trabajadores, amigos, familias Somos deportistas reales Somos RIVAE Rehidrátate a toda hora Suero beberé Para deshidratación por malestar estomacal Ejercicio o trabajo bajo el sol Búscalo en farmacias, tiendas y supermercados En sus tres sabores A solo doce quetzales Beberé El suero que sí me gusta Un producto de maravilla Vamos, viene la lluvia Su encuentro es especial No te escondas, no te encierres Vamos ya a festejar Es belleza Es una oscura, fascinante realidad Estamos en infierno Es tiempo de gozar Siente el agua rebotar Sobre tu cuerpo Y ponte a disfrutar Chapa ciclo en el infierno Es una oscura, fascinante realidad Un buenos días Nos alimenta todas las mañanas Y sentarnos en la mesa en familia Nos llena el corazón Porque sabemos que un buen aprovecho Significa haber compartido con los que amamos Te presentamos el nuevo Grupo Omeca En el que siempre encontrarás Un nombre de nuestra familia Para tu familia Grupo Omeca Nuestra gente Nuestro sabor Ponle color a los días grises Escuchando música de ambiente La golondrina Noventa y cuatro tres